Buscarán las mujeres empresarias mexicanas ACM-MAC tener un acercamiento con la gobernadora electa de Aguascalientes, Tere Jiménez, no sólo para sumarse a los proyectos que ella ya maneje, sino para aportar en aquellos que las empresarias consideran trascendentales para el gremio. Así lo dio a conocer Erika Muñoz Vidrio, presidenta de dicho organismo. Lo importante es que estemos unidos, que estemos trabajando por nuestro bienestar, por el fin común y en todos los temas. No pinta como un cierre como en otros años prepandémicos, pero bueno, pues sí vamos a apostarle a que gracias a estas alianzas que hagamos y a estos consumos reales locales y a que nos puedan seguir trayendo nuevas inversiones, pues vamos a salir también un año más sin que haya mucho cierre de negocios y eso es lo que... Comentó que le pedirán a la próxima gobernadora Interceda para que puedan ser proveedoras de las nuevas empresas que llegan al Estado. Apuntó que pueden hacer aportaciones valiosas en el ámbito de la seguridad pública para entre todos y todas fortalecer los esquemas y estrategias en la materia. También podemos abonar mucho en tema de seguridad, que ya tuvimos acercamiento también con autoridades por parte del Consejo Coordinador Empresarial, donde queremos trabajar en conjunto porque los que vivimos la necesidad somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que tenemos que estar transitando por las carreteras. Muñoz Vidrio dejó en claro que el problema no es la red carretera estatal, sino la necesidad de transitar por las vías federales, en donde muchos tramos son verdaderamente peligrosos, mismos que ya están identificados por las propias integrantes de MEMAC. Con imágenes y edición de Betty Torres para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias!